En Culiacán, al menos siete cuerpos fueron localizados durante las últimas horas de hoy, 26 de noviembre. Cinco de ellos los abandonaron en el estacionamiento exterior de la Facultad de Agronomía y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los cadáveres que fueron dejados afuera del plantel presentaban impactos de bala, marcas de violencia y estaban atados de pies y manos. Junto a ellos, dejaron una cartulina con un mensaje intimidatorio. Al lugar, llegaron decenas de elementos de las distintas corporaciones, quienes no localizaron casquillos en los alrededores de donde se realizó el hallazgo, por lo que se presume que los cuerpos fueron arrojados a temprana hora de este martes 26 de noviembre. Los restos fueron dejados en el estacionamiento exterior, ya que la facultad se encontraba cerrada debido al integro de violencia que se registró desde el fin de semana y obligando a impartir clases en línea. Más tarde fue localizado otro cuerpo en uno de los accesos a una plaza comercial al sur de la ciudad, el cual también tenía una cartulina clavada con un cuchillo en la espalda. Con estos hallazgos, suman 10 homicidios en lo que va de la semana y 28 del domingo a la fecha, lo que ha provocado ausentismo en las escuelas y que algunos planteles prefieran dar clases en línea.